Soy Micaela Vergel, tengo 24 años, estoy en la ciudad de La Plata hace 6 años y estudio recursos humanos y soy de Comodoro, Rivadavia. El jueves 30 de marzo me encontré en mi casa, tenemos un grupo de WhatsApp con mi familia y ahí me encontré con todo lo que estaba pasando en Comodoro y empecé una red a través de WhatsApp, de Instagram y de Facebook. La verdad que mi idea era mandarlo por correo privado y pagar yo el envío y a partir de ahí, del viernes a la mañana, fue una locura la cantidad de gente que se empezó a acercar y a traernos donaciones como también los medios. Y bueno, entre todo este caos apareció Majo en mi vida, que fue la que me ayudó a tener contacto con Darío Mustos, que es el que nos hicieron ahora el espacio en la terminal. Estamos dándole una mano a un grupo de estudiantes de Comodoro, Rivadavia, que se acercaron a través de Majo, la directora de la Casa de Niños de Melchor Romero. Enseguida yo me comunico con mis superiores en el municipio, les comento la idea que tenía, cerrarles al lugar. Enseguida tuve el ok, les solicité un camión o alguna movilidad y ellos no dudaron y a la media hora teníamos el vehículo para trasladar las cosas. La idea es seguir juntando mercadería acá en la terminal, en la calle 4 y 42. La idea es juntar mercaderías hasta el martes 18, porque el camión estaría partiendo el miércoles 19 hacia la ciudad de Comodoro, Rivadavia.